Todo comenzó en la mañana de ayer cuando se activó el protocolo sanitario en la municipalidad de Tafí del Valle y es que un empleado de ese municipio presentaba síntomas compatibles con el COVID-19. El caso sospechoso fue aislado de forma previsoria y permanecía bajo vigilancia epidemiológica en el hospital local. O las más tardes se confirmó que el hisopado que se realizó finalmente dio negativo. Sin embargo, esa buena noticia no fue lo más destacado. Por el contrario, lo que resaltó fue una falsa noticia que se viralizó generando alarma en toda la población y en particular en el conjunto de la sociedad tucumana en general. Lo increíble del caso es que tuvo como coautora a dos funcionarias públicas de Tafí del Valle que no tienen competencia en materia sanitaria ni comunicacional y una de ellas es la hija del intendente de Tafí del Valle, Yapura Storga. Transcurrido cuatro días desde que se conoció oficialmente que había dado positivo luego de ser sometido a un hisopado, Diego Rodríguez, el primer caso detectado en Villa Quinteros, eligió hacer públicos sus sentimientos en relación al contagio con COVID-19. En su declaración pide disculpas a su familia y a su pueblo por haber creído que a él no le iba a tocar. Refiriéndose a todo lo expuesto en su trabajo y a su familia, también a los vecinos en la calle, reconoció que actuó de manera irresponsable y es por eso que tuvo la necesidad de escribir una carta pública y expresar lo que siente en estos momentos, ya que según él, Villa Quinteros jamás le dio la espalda. El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación confirmó un nuevo pago de 3.000 pesos para todas aquellas personas que no accedieron al bono extraordinario de 10.000 pesos del ingreso familiar de emergencia, el cual será entregado a los beneficiarios de planes sociales. El ministro Arroyo recordó que esta adicional también se había abonado en abril y en junio y explicó que el objetivo es sostener los ingresos familiares en el contexto difícil que ha generado la pandemia de COVID-19. El mismo será otorgado a beneficiarios de planes sociales y se valora en adelante un incremento en el salario social complementario que hoy es de 8.500 pesos mensuales, con la ayuda que llegará aproximadamente a los 11.500 pesos en total. Gracias por ver el video.